Hola, ¿cómo andan? Acá seguimos con el cuarto capítulo de Nightmare House 2 Bueno, espero que les guste Acá seguimos con... Con este terror que ya no sé qué hacer Todavía nos quedamos acá, estoy cagado... Cagado de miedo completamente, no sé qué hacer Ya me empieza... Está calentando mi corazón ya ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer por acá? Ay... Concha de la hora ¡La puta que me parió! ¡Mami! ¡Me asustó! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La puta madre! ¡Es que lo parió! Se ponía a llorar... ¡Hijo de puta! ¡Qué feo que sos negro! ¡Siempre tengo el miedo de apagar la lamparita! ¡Ey! ¡Pah! ¡La nena me aparece! ¡No! ¡Me muero! ¡Si! ¡Lan! ¡Lan! ¡Ya! ¡Lan! JORABADO Le reventé la cabeza Dale Salí Sé que hay otro más Seguro La puta que te parió Te cerraba los ojos Tu primero No alumbras un carajo No hay No hay Tengo que aparecerla line ahí Hay corriendo así ahí Por eso Hay Ahí está el otro Ven acá idiota La puta madre Ahí salió la puerta Es lo que me salió de la nena ahí Hay cara de chispa ahí Un poco sospechoso esto Ahí no me puedo mover Ahí te pude todo, tranquilo No, no te cortes la luz No, no, no Me muero No, no Me quedo acá Ahí paso para otro lado y salta la nena así de una Sale un cuerpo ahí de ese hueco que aparece ahí Así de hueco Concha de alora No, 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 no A eso la estoy haciendo yo Me va a salir piscando la puta que te parió Ay, ¿por qué se va solo? Ahí me salta la nena justo ahora en la puerta Y salta la nena Ahora voy a cerrar los ojos y la voy a abrir Ay, la puta que te parió Cerrate mierda Oh Ohh Sele No No ¡Muere! 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 Nada, no se puede Es que tengo mierda en las patas Acá me despierta algo, acá me muero Ese es lo que se despierta ¡Uno de estos se despierta! Ah, no, la cabeza se destruye, tío Bueno, acá se despertó uno ¿Sabes lo que significa esto? Tenemos que pasar por un túnel Vení Así voy a quedar, con la silla de ruedas voy a quedar con... Insusto, voy a quedar paralítico Ahí me salta la nena La concha de mi hermana Yo ni en pedo entro por ahí Pero lo voy a tener que hacer, viste, por mis fans Bueno, vamos a bloquear la entrada Así, viste, como no hay puerta No hay que llegar Ay, ¿por qué se pone lento? ¿Por qué te trabas? Lo que voy a hacer acá, voy a hacer cerrar los ojos directamente Estoy cerrando los ojos No sé qué pasa, dígame ¿Hay algo? No me voy a asustar ¡Ay, un cadáver! Ese era seguro el otro pibe que jugaba Que quedó acá, viste Y no pudo pasar Ah, chico, los ojos cerrados ¡Ay, se movió! Seguro se movió ¡No, no, no! ¡Ahí ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha de la hora! ¿Qué pasó? ¡Ay, desapareció! Lo liberé de su mal Puta que lo pareaba ¡Ay! ¡Se ve una luz! La puta madre Me voy a cagar todo acá ¡Ay, no te me trabes, mierda! Anda, lento, se está trabando Ah, se me dejaste placa para hacer el trabado de esto No sé qué pasa, estoy teniendo problemas con los flaps Al grabar Que hace un poco se me traba ¡Sí! ¡Ay! Quizá no estaba tan claro cuando dije que tú y yo somos Concha de la hora Qué cagón que soy, eh Mirá, es que no aparecía nadie adentro Aquí se fue a la mierda y la gente se convirtió a estas cosas Mi palabra de consejo a ti es mantener un ojo y una arma cerca Estoy deslizando las puertas principales ¡Puede moviéndolos! No, no te abras ¿Qué haces? ¿Sos estúpido? ¿No ven que están los zombies ahí y van a entrar? ¡Idiota! Sos estúpido, mirá Son idiotas los zombies ¡Hola, Manolo! Me llega a entrar algo de ahí Me muero ¡Cerrate! Pará, vamos a hablar seriamente ¿No nos podemos hablar esto? ¿No nos podemos hablar? Vamos a ser como gente civilizada Mirá, si vos sos bonito, mirá Mirá, en serio te lo digo Se lo digo como hombre Como hombre Hacia, bueno Esta especie de hombre Allá fue de nadie que tiene piedad ¿Te hago de cuenta? Ah, hay un zombie ahí, mirá Mirá, contra la pared justo Lo vi, lo vi, lo vi No sé, ¿no se puede agarrar? Un teclado Mirá, abro la puerta y salto No me va a dejar No mire detrás de ti ¡Ah! ¿Dónde, no? ¿Dónde? ¿Por qué decía no mire detrás de ti? O de mi O no sé ¿Qué mierda que decía? Mira, me toca abajo y ¡Dale, zombie! ¡Salí, dale, dale! ¡Dale! ¿Para dónde? Para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Ahora acá no. Ahí me sale la nena ahí. No, mirá. ¡Ay, la puta que te parió! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Sangre! ¡Oh, mirá! ¡Alta menstruación, eh! Nena, calmate, usá tu tallita, la puta. Un tampón. ¡Ay, la puta madre! ¡Quiero diez mil me gustas en menos de una vez! Ahí me salta la nena, me muero, eso. Mirá. ¡Ay, agua! ¡Agua! ¡Ay, subí, boludo! Nada, no lo puedo ver. ¿Qué es ese? Ah, espera. O cargando. Se ahogó en toda la menstruación ahí. En este caso, monstruación. No. Ahí, ahí se levanta y la nena. ¿Viste qué te dije? Bueno, pero no apareció la nena ahí. ¿Por qué me deja el arma acá? La nena, boluda. En la silla. Me siento en un rincón, en penitencia. Ah, yo prefiero quedarme a dormir, que tengo un sueño. Hasta mañana. Cuando se lo parió. ¡Ah! ¿Qué era? ¿Tarfán era ese? El hospital no permite pacientes y visitantes entrar en sus secciones de mantenimiento. Solo trabajadores contratados... Los trabajadores no contratados o pacientes entrando en estas áreas tienen el riesgo de... Electrocution... Severe burns... Cuchas... ... y... ...potential... Por favor, pulga ahora. Sí, estoy hablando... Ya, acá me parece un tremendo bicho. Te juro que me cago todo mal. No hay nada acá. Ahí quiero salir, no se abre. Como que salta un bicho. Cuchas... Ahora... Ay, esa música, la puta madre. Dale. Salgan. Salgan. Dale. Ay, no, no quiero entrar ahí. No hay nada acá... No hay nada acá. Este lugar parece seguro... Oh... No hay nada acá. 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 ¡Pero que no, no hay nada! Tu controlaste o algo más. Sí, tu controlaste o algo. Hace 30 minutos. No hay idea de qué pasó, pero estoy feliz de que estés volviendo. Veo, sé que puedes ver. Ella quería algo de ti. Solo estoy tomando cuidado. Escupo todo en la computadora. Déjame pensar. Oh sí, vuelve a la sala de lanzamiento. Si estoy correcto sobre esto, debería estar ahí, detrás de los monstruos. Para decirme dónde están los monstruos. Desde lejos pensé que era una pokebola. Ahí sacaba a Pikachu y lo ejecutaba todo. Ay, no se abre. Dale, abríme. Idiota. Muere. Ni fuerza tenía el chabón ya. ¿Qué hace? ... Ay pezente. No tengo problema. No tengo problema. Nadie. Me puede hacer h diligpermas por mi y luego los de mi. ¡Hasta de mi la vida! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Ah, es la concha de mi hermana! ¡Vale, putito! ¿Qué pasa con esta? Acá está mi... mi living room Oh mierda, tengo que... No quiero entrar acá adentro ¡Ay, no te meto otra vez! Acá este lugar es seguro ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con este barco? ¡Est son amigos, estamos con ellos! No quiero entrar acá Ah no! Bueno, ya sabes, con los ojos cerrados Vamos Ay, ¿qué es eso? Con los ojos cerrados Esto no me lo banco En los juegos soy claustrofóbico En los juegos ¡Ah, la puta madre! Hay una caída ahí Algo me aparece ahí Estoy con los ojos abiertos ahora Este lugar parece seguro Bueno, ahí es seguro Ahí no fue tanto Ahora no es nada Seguro que después Un infarto mortal Ahí no entro ni en pedo Prefiero cagarme encima que Que entrar ahí adentro ¡Ah! No Mi amor ¡Mamá! 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 Ahora está bien, ¿no? ¡Puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡La puta que te parió! ¡Basta! ¡La concha! ¡La lora! ¡Oh! ¡Ah, la puta que te parió! ¿Quién me pegó? ¡Ah, la puta madre! ¡La puta madre! ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¡Oh, mirá! ¡Vengalas! ¿Por qué está la puerta abierta? ¡Cerrate! Espero que duren toda la vida Vamos a hacer aquí ¡Ugh! ¡Con patineta! No, no tapáes No ¿Qué activé? ¿Qué mierda activé? ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Ah! ¿Qué pasa? Falta uno, ahora encontraré el otro Bueno chicos No se lo voy a tener que dejar hasta acá Ya no... Ya está, ya dura mucho Ya este, lo dejé bastante tiempo Bueno, espero que les haya gustado Y bueno, las debiremos después Chao, acá ya va a ver que guardo la partida Listo, gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y que hayan compartido mis sustos Y que hayan cerrado los ojos igual que yo Muchas gracias Y bueno, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!